Durante 12 fines de semana consecutivos vamos a estar visitando en principio boliches y confiterías bailables pero también en este año vamos a incorporar la tarea de concientización en bares y restaurar que nos va a permitir llegar también no solamente a un público joven sino también a un público más mayor que generalmente concurre a esos lugares. La modalidad va a ser similar a la que vinimos utilizando el año pasado. Nosotros vamos a estar con un puesto fijo en distintos boliches de la ciudad a partir de la 1 de la mañana y a partir de las 3 y media y las 6 vamos a estar haciendo los controles de alcohidemia. Aquellos que lleguen a un boliche van a poder anotarse en el puesto, se le va a entregar una bolsera, va a tener que presentar la documentación del vehículo y el carnet de conductor para conducir y si después cuando termina su actividad en turno de diversión pasa para el puesto, la medida en el control de alcohidemia dentro de los niveles permitidos, se le va a entregar un premio que va a ser instantáneo, un premio en ese momento y va a participar a partir de esa posibilidad que tuvo de premios mensuales que van a ser sorteados durante la última semana de diciembre, de enero y de un premio final que consiste en un viaje para él y sus amigos y un segundo premio que va a ser un ILSD que va a ser sorteado en la primera semana de mayo. También vamos a contar con la colaboración de estudiantes universitarios que nos van a dar un perfil distinto porque creo que es mucho mejor el mensaje que ellos le pueden dar a sus propios compañeros que el que le puede dar una persona que quizás no tenga tanta llegada, no maneje el lenguaje y nos parecía interesante que ellos también vayan aportando su trabajo para solucionar los problemas que son de la ciudad, en este caso a través de un esquema de concienciación como el que planteamos. Todos sabemos que el alcohol al volante genera muchísimas dificultades cuando uno conduce, el alcohol fundamentalmente lo que genera es una lentificación de las respuestas que nosotros podemos dar cuando conducimos y en este caso tenemos que ir cambiando un hábito cultural que lo tenemos todos de alguna u otra manera muy presente que es a pesar de que tomar alcohol voy a manejar. Desde el primer día, desde el primer momento en donde nosotros asumimos la responsabilidad de conducir la ciudad, dijimos que nuestra política iba a ser fundamentalmente de defensa de la vida. Y cuando hablamos de defensa de la vida ustedes podrán ver cada una de las acciones que se van hilvanando fundamentalmente en la vida pública y que tienen que ver con eso. Con protegernos como ciudades, con protegernos como personas y fundamentalmente proteger a los más débiles y poder hacerlo con jóvenes que se asocian también a esa protección de la vida. Porque todos sabemos que hay una edad en donde la verdad creemos que somos irrupibles. Hay una edad que todos pasamos en donde pensamos que nunca nos va a pasar lo que a veces pasa. Y entonces que los jóvenes, que los jóvenes universitarios puedan transmitir esa idea a sus grupos y que podamos tener a un amigo al volante que diga no, hoy yo no tomo para proteger la vida de mis compañeros. Es parte de la sociedad que nosotros queremos y es parte de los socios que necesitamos para seguir con esa política de defensa de la vida.